El audio que vamos a escuchar fue dado en una entrevista el primero de octubre por Lila, Laura, Carlitos y Carmen. Es en Calamuchita, Córdoba, muy cerca de General Belgrano. En realidad fue como una reunión casera en el sentido de que ellos lo pidieron de esa manera y bueno, después me pasaron este audio, que es el audio de esa charla que tuvimos. De esto, muchísimas gracias a Mario, a Marito que lo ha compaginado y bueno, gracias a todos, un abrazo grande y espero que les guste. En el video que hiciste con El Español nos hablaba, bueno, de la base subterránea por el Ara San Juan que hay militares, ¿no es cierto?, preparándose para estos 77 que van a acompañar al hombre gris. Y mi pregunta era la siguiente, en ellos, en nuestros hermanos mayores, ¿también hay rangos militares? No, hay rangos espirituales, a ver, cada uno de ellos cumplen distintas funciones por ley de afinidad. Algunos comandan naves y no tienen nada, no quieren tener contacto con el humano. Otros trabajan con los minerales, otros trabajan con los vegetales, otros trabajan con los minerales vegetales. Bueno, a tierra misma. Y algunos eligen por amor o que tienen afinidad en contactar a los humanos. Porque no es fácil, nosotros no somos fáciles. No. Es como agarrar, o sea, alguien descargado y lo ordenar, preparar para el contacto físico. Ellos tienen mucho trabajo. Necesitan más de 10 años para preparar a una persona para el contacto físico. No hace contacto inconsciente y no hace contacto en los sueños. Eso es lo que ellos manejan mucho. O sea, fue la pregunta que me habías dicho. Sí, sí. Si ellos tienen rangos militares, por ejemplo. Ah, no, no. Bueno, no, se diferencian por estados espirituales. Ellos, imagínate que no tienen el problema de usar un arma porque no la usan, te frenan, te anulan, te ponen a utilizar una nave, hay casos en que a gente que le tiene armada, militar o lo que sea, no funcionan las armas o directamente se volutilizan o se les quema las manos. No, no, no tienen esos problemas. Lo que pasa, imagínense que nos llaman militares de evolución. Crean mundos, crean cuerpos sin energía sexual, o sea, ellos no tienen atributos más allá que uno ve a una mujer, aparentemente un hombre, ellos no tienen atributos tan meninos ni masculinos. Y crean cuerpos de discreción por una energía muy poderosa y traen seres, les crean un espíritu, les crean el cuerpo que necesita. Y crean mundo, crean una tierra. Entonces están en otra cosa directa. Ojo, que hay niveles de extraterrestres distintos. Yo estoy hablando de los que se contactan más ahora en el plan Velar o Plan Alar, que es el plan de los hermanos madres con respecto a nosotros, esta tierra. Hay otros seres que no están acá ahora, que sí, se juntan como parejas, y solamente tienen, si van a tener tres hijos, van a tener en su vida tres relaciones sexuales para traer hijos al mundo. Así es otra cosa. Imagínense, nosotros no tenemos ni idea de, no se forma, es una descarga a nivel tierra, de la parte sexual, en esta testa sí, no se puede. Hay personas que quieren controlarse. Sí, son santas o santos, bueno, son casos excepcionales. Pero hay que sublimarlo todo eso, porque si no es una fiera que uno le pone el pie y después peor, es como un tigre que lo alimenta y después peor. Cuando sale, arrasa con todo. Digo, en esto lo importante, por eso también hay otra pregunta. En el interno lo que más vale, trabajo que hace cada uno, qué sinceridad tiene cada uno consigo mismo, qué soy de negativo. Porque realmente, si somos humanos, tenemos una parte negativa y la otra parte positiva. Hay que tratar de iluminar la parte negativa y acrecentar la parte positiva. Ese es el gran laburo que tenemos. Acá venimos a una escuela que es una bolilla, perdón, tenemos bolillas distintas de aprendizaje cada uno, pendientes, la otra que tenemos ganada están ahí atesoradas. Y bueno, por eso es que tenemos que combinar, aprender mucho del otro también, aprender de nosotros mismos, de bueno, a ver cómo laburo, mi renguera, cómo la soluciono. Bueno, eso, pero después en eso no existen galones, no existen las jinetas, como nosotros conocemos acá. Sí se sabe que entre ellos hay algunos que son más altos espiritualmente, pero no andan haciendo a la daca de que son más altos. Se reconocen, pero cada uno tiene funciones distintas. O sea, cero ego. No, cero. Cero ego. No, eso no existe. No existe. Ellos son, fíjate, son puro amor, pueden ser lo más grande de amor que te puedas imaginar, que nosotros ni entendemos eso, o la roca más dura, si es que tienen que ponerse dunos. Pero eso indica equilibrio. Porque ellos, al crear mundos, al bajar en estos planes inferiores como estamos nosotros los humanos, deben de tener cuidado de no influenciarnos. Ellos vienen a mostrar un camino, no vienen a obligarnos a tomar un camino. Y ellos nos pueden cargar con negatividad nuestra, de decir, pucha, por lo que dije, a este humano lo hundí. Porque se cargan con cosas que ellos no necesitan. Este cuerpo nuestro, que está en evolución y está sucio, ellos este cuerpo no lo necesitan, no tienen enfermedades. ¿Entienden? Entonces, es muy distinto. Por eso es que ellos vienen a misionar, son un medio, no son un fin. Por eso dicen ellos, no nos elijan monumentos, no nos endiosen. Somos hermanos mayores y ustedes son hermanos menores en la escala de evolución. Así de fácil. Mañana ustedes, que hoy son hermanos menores, pasarán a ser en el ciclo de vida, en el tiempo sin tiempo, hermanos mayores, y ayudarán a otros en ciclos inferiores que están evolucionando, como estamos haciendo nosotros con ustedes. Es así. No, eso no existe, si no, no soy. Claro, claro. O sea que es como planos evolutivos que tenemos que ir dando los humanos. O sea, sí, es una evolución que tenemos que tener para poder... Totalmente. Es así, es así. Desde los... Desde el tiempo sin tiempo, todos vamos a ser hermanos mayores o seres de luz, que ya lo somos internamente. Por eso venimos a escuelas distintas. Y también, ¿qué pasa? Nos dan un vestido en esta tierra, el que nace se tiene que ir. Nadie queda semilla, olvídate. Y el cuerpo que te dan acá, acondicionado a la tierra, con las enfermedades, con la tipología, con lo que fuera, después hay que dejarlo. Cuando fallece la persona o se va, deja el cuerpo y del otro lado tiene que rendir. Y a ver, ¿qué bonitín tenés? Rojo, verde, azul, bueno, acá están... Acá despegaste, muy bien subiste escalones. Pero bueno, es así. Esto es, y en escuelas... Hay escuelas mucho mejores de la tierra, donde hay otros seres que están capacitados para estar en otras escuelas mucho más superiores. Si venimos acá, porque todavía tenemos densidades. Pero como todo, vamos a llegar a ser seres de luz, eso es lo importante. Hay que trabajar. No pasarse de otro lado, creyéndonos que... Uy, voy a ser, no sé qué, la luz camina... No, no, no. Sabiendo primero, trabajando, que somos seres humanos, somos muy limitados, cada uno tiene el ser oscuro dentro, que soy yo mismo, no es alguien externo. Tengo el santo y el coludo, por no decir el diábolo, como se dice, dentro de esto. ¿Qué hacemos? Son dos rindas, dos caballos, uno blanco y uno negro. ¿Quién maneja las rindas? Nosotros, de lo personal. Hay que aprender a manejar las rindas. Si se me desboca el caballo negro, lo tengo que... Firme. Si se me desboca el caballo blanco, lo mismo, yo tengo que mantener un equilibrio. Si no me paso como un aerostro, como un globo aerostático, me voy a la estratosfera y tampoco sirvo. O me voy muy a la tierra y tampoco sirvo. Es el equilibrio... Sirvo, perdón. Es el equilibrio perfecto, es muy difícil para los humanos. Pero bueno, estaba para eso, hay que aprender. Hay que trabajar. Hay que trabajar, Edgardo. A ver, otra pregunta más que tenemos. ¿Qué sabes de la falsa bandera? ¿Falsa bandera? Sí, porque se dice que tenemos que tener cuidado con la falsa bandera. Que nos van a hacer creer que vienen seres de otros planetas y que está todo preparado para confundirnos. Bueno, se utilizan otros términos, ¿no? Acá ya lo están haciendo. Lo que se ve ahora masivamente de naves son naves de teo oscuras combinadas con humanos disfrazados de extraterrestres. Eso no tiene nada que ver con el plan de la luz. Sí tiene que ver con el plan del virus, el plan de tener un comodado, de limar a la gente, a la gente grande. Eso es un poco... Se llaman los confederados o los no confederados. En esto está muy actual esto del... Por eso es que tenés cuidadora y cómo logramos saber quién tenemos delante. Eso quería sentir. Sentir. Ahora parece ser extraterrestre. O sea femenino o masculino. O sea, qué hermoso, hermoso, qué sé, 2 metros, 70, 3 metros de altura, luminoso. Lo que tenés que sentir en tu interno. ¿Qué te dice tu interno? Si tu interno te dice, ojo, cuidado, la de bolilla. Porque hay muchos desfaces ahora. El único que nos va a cerrar es lo que tu interno de que es el filtro para decir, ah, esto sí, esto no. Ojo, cuidado, te dice. Bueno, cuidado. Hasta comprobar que sean seres de luz. Ahora el tiempo, nos falta mucho para que hubieran, de los seres de luz, de los seres mayores. Estamos en un ciclo de oscuridad, o sea, que está casi abierto a las compuertas para que se manifiesten más o menos de oscuridad. Con esto tengamos miedo. No pasa nada. Porque la luz está siempre por sobre la oscuridad. Por eso hay que estar confiados, estar bien. Decir, bueno, yo tengo esto para aportar, reconocer mi cuerda débil, para conocerla, que es fácil para que nadie nos ataque la cuerda débil. Si yo me hago el vídeo y digo, no, soy yo de qué, bueno, a mí me van a voltear. El tema es, no, yo no necesito agarrar un megáfono, si tengo esto de, bueno, débil. Yo lo sé. No la duro, y voy a que se enganche la luz. Pero, a ver, es normal. Por eso hay una lucha de poderes, vaya a ser la lucha de poderes humanos. Hay lucha de poderes, estos se sienten en algunos sitios, van a evitar que gracias a Dios, gracias a Dios, va a pasar con Argentina, con este hombre gris. Hay cuerpos especializados, de fuerzas armadas, médicos, civiles, hay de todo, esperando científicos, con conocimientos en favor de la humanidad, o en este caso, va a ser en favor de Argentina, más o menos, porque seamos argentinos, esto va a ser un muestrero que se va a esparcir para todos. Tienen reservado conocimientos solamente cuando la humanidad cambia, en este caso, la Argentina cambia. Ahí le van a verter estos conocimientos, porque si fueran dados ahora, serían usados para el mar. Y les comento una sola cosa, Argentina, ¿qué cosa tiene? A mí me contactan, pero estoy viviendo en la Bolsona hace 17, 18 años, cosa que me tomaron ahí, pero no importa. Y vivía con mi familia, vivía en Castellón. y me llaman por teléfono, yo en ese tipo no había móviles, eran teléfonos fijos de las casas. Me llaman, me dicen, somos un grupo que necesitamos hablar con vos, somos un grupo de científicos, médicos, pero que vamos a hablar con vos con el tema OVNI, me dicen, bueno, me citan, yo vivía en Castellano, y tú ya en, bueno, este es una estación más, yo soy de Morón, yo soy de Morón, yo era de Morón, si conozco. No, en Castellano, y tú sabes, me voy a ver 25 cosas, digo yo, por decir, no hay mucho más, 30 los 1. Hay un bar en la esquina, si la veía, si tú sabes, el lado sur, creo que es, el otro lado, hay en la esquina, hay un bar, que no se citará, yo creo que debe estar, un bar conocido, ojalá que no se ha cerrado por esto de la pandemia, me citan ahí, voy, había como 10 personas, en una mesa, me muestran unas carpetas, había médicos en la mesa, sentados, había de la Fuerza Aérea, biólogos, del Ejército, bueno, de varias fuerzas, pero uno representante de cada cosa, y ellos me dicen, te necesitamos a vos para el área, para el área del tema OVNI, o el tema de los hermanos mayores, que vos estés cubriendo esta parte, y me pareció raro, digo, porque hay tanta gente, y por tanto, en ese tiempo estaba vivo, Pedro Románio, yo qué sé, bueno, pero no voy a decirte, los pelos carreros, y yo, digo, bueno, si no hay problema, yo trabajo, ustedes, esto es, a los donores, no hay nada de plata, nada, con tal, es entregarlo, que cada uno sabe, en pos de un futuro de la humanidad, bueno, me muestran carpetas, y lo único que me acuerdo, y presten atención a esto, me dicen, hay un agua, le llaman agua viva, no el agua viva de los mares, conocemos nosotros, que te pica, que tienen tentáculos, tienen fibra, no, esto le llaman agua viva, y ahora van a saber por qué, vine de los Andes peruanos, muy profundamente, y, hay lugares, en que se la puede pinchar, o sea, se la puede pinchar, que es decir, extraer el agua, un lugar de esos, hay en Córdoba, no voy a decir ahora el lugar, y me dicen así, escuchen esto, me lo explican de esta manera, justo más, ¿se acuerdan de los tragos largos, en los boliches de antes? debe haber también, son vasos largos, flacos, ¿se acuerdan? sí, alcohol, ¿se acuerdan de los tragos, lo voy a ver todavía, trago algo de eso? si una persona, que tiene 80 años, por decirle, era el tiempo, te va a decir que, bastante deteriorada, aunque hay gente de 80 años, está muy bien, le faltan los dientes, no tiene pelo, está re enfermo, o enferma, si toma un trago del agua viva, pasa 25 años, le crece el pelo, le crecen los dientes, y no tiene más enfermedades, y esta agua viva, la venían buscando los roquefellers, los grandes, las grandes personas que manejan fortuna, que no quieren morir, porque por eso fomentan el poder acá, pero todos se van a morir, y eso no se da solamente por ley de afinidad, se entrega a esa agua viva, porque la conducen los hermanos mayores, la controlan los hermanos mayores, o sea que entiendan, entiendan, que poder, en una sola cosa, después aparatos sofisticados, ni sabemos lo que hay guardado, a la espera, de que el humano crezca, o a la espera, de que Argentina, dé un paso hacia arriba, yo no estoy hablando de política, ni nada me interesa, estoy hablando de cualquier cosa, cuando es como un parto, como vos decías antes, esto llega al parto, nace, y se terminó la historia, así va a parecer, como decía, pero también un poco lo decía, que el gran parto lo decía, para Vichy, bueno, imagínense que esto, pero que es lo que sucede con ellos, yo nunca más los vi después de esa reunión, y así me ha pasado siempre, por eso hablo con conocimiento de causa, de cuerpos especiales, no solo a nivel de fuerzas, que tienen poderes, manejan poderes, hay biólogos, hay médicos, científicos, hay de todo, preparados, a la voz de ahora, cuando las cosas cambian. que maravilloso, que maravilloso, y esto del agua viva, me hace acordar, una experiencia que contó, Nacha Guevara, está tomando mate, nos dice, Nacha Guevara, nos contó una vez, una experiencia, que ella se perdió, en la ruta, por Santiago, Santiago del Estero, Santiago del Estero, y dice que estaba perdida, y que se metió en un monte, y apareció un anciano, con barba larga, blanca, con túnica, y la condujo a un lugar, y la hizo meter adentro de una fuente, y que eso era como, que le dijo el anciano, que era como un agua de vida, que ella salió de ahí, con una energía maravillosa, o sea, bien, sana, y vos fijate que Nacha, tiene como 80 años, y se mantiene, muy lúcida, muy bien, y nunca, nunca dijo, donde quedaba el lugar, y nunca más volvió Nacha, y bueno, la única diferencia, de lo que vos contás, es que vos estás diciendo, que esta agua viva, la podés, pinchar, o sea, que es como, como que tiene, tiene solidez, ¿no? El agua viva. No, 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 pinchar, no, pinchar quiere decir, que vos la buscas, a nivel como un río subterráneo, ah, ah, ahora entiendo, mejorar, entiendo, la podés pinchar, que surja sola, que la hagan surgir sola, porque tiene relación, con los humanos mayores, o pinchar quiere decir, que con un, como los pozos petróleos, meten, y me sacan petróleo, te sacan el agua, lo pasan, tenés que ubicar, saber, dónde pinchar, pinchar quiere decir, tenés que tener el lugar exacto, para saber, el que va a emerger sola, y dónde, bueno, eso es, es pinchar, ahora, esto no puede ser adjudicado a una persona, a esa que vean, habrán dado algo, pero no, 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 es esto, porque no está adjudicado, hoy no puede estar adjudicado un egoísmo, en una persona, porque viviría eternamente, y no puede ser así, hoy no está dado eso, no puede haber esos privilegios, solamente va a ser dado, en la medida en que el humano cambie, y les cuento, a ver algo, que tiene relación con el agua viva, porque también, el agua viva está protegida, o, conducida, por los hermanos mayores, cuando los hermanos mayores, bajan, o con una nave, tocan agua, agua común, como pasaban hasta el aurora, en un tajamar, que era un juntador de agua, de varios campos, hasta el mundo, porque, ahí, las naves bajaban, y mandaban, un tubo de luz, que chupaban agua, esa agua, pasaba a tener, propiedades energéticas, de sanación, comunicación, con los hermanos mayores, por eso, después, fíjense, el egoísmo humano, que venían con camiones cisternas, a que les llevase el agua, y destruyeron, todo ese tajamar, que después, el estanciero, o el dueño de la estancia, en que María Tona, de esta estancia, la aurora, o el omnidromo, de Santo Uruguayo, armó, rearmó el líquen, para que el agua se juntara, y prohibió, que cualquier persona, se metiera a bañarse, ni sacara, ni aunque sea, una botellita, un bidón de agua, pero esta agua, tiene propiedades, por eso, es importante, cuando están los hermanos mayores, que hoy no están moviéndose, no se muestran, va, si se están moviendo, donde bajan sus naves, la tierra, piedra, o lo que fuera, que ellos irayan esas, con su totalidad, de diámetro de la nave, es altamente beneficioso, para los humanos, y si hay agua, pasa esto que les digo, lo mismo, si a ustedes les gusta, el tema de las plantas, que les gusta plantar, o lo que fuera, esa tierra, de asentamiento de nave, mucha gente, sabiendo, lo que les voy a decir ahora, utilizaba tierra, de asentamiento, en limoneros, que estaban enfermos, por decir una, no solo, que se curaban, los limoneros, sino que crecian, cuatro veces más, del tamaño, de un limón común, mesas, que maravilloso, se registraban, limon o lo que fuera, o también, usaban para heridas, el tema, que también acá, el humano, tanto se llevaba en tierra, que desfiguraron, un montón de marcas, que los hermanos, habían dejado, esto por ser humano, le falta un montón, uno debe ir, sabe que atrás de uno, viene otro, u otra, y bueno, que todos, seamos testigos, de lo que, por lo menos, nos muestran los hermanos, no, si podemos, agarramos una cajita, guardamos todo, guardamos llaves, y que nada, no ve a nadie más nada, así estamos hoy, pero ya va a cambiar, gracias a Dios. Sí, y vos querés comentar algo, preguntarle algo, a... No, yo, Adagardo, lo único que te preguntaría, sería nada más, que los hermanos mayores, no se conocen por nombre, ¿verdad? A ver, hay parte de verdad, que decís, en realidad, ellos ocultan sus verdaderos nombres, que son nombres muy complicados, son sonidos, ¿por qué? Como les dije antes, ellos son un medio, y no son el fin, sí que utilizan nombres comunes, humanos, Mayra, Lea, Arcos, Adlan, Andrés, Nicolás, vos decís, pero como son todos nombres humanos, bueno, no, justamente encubren, de esos nombres humanos, sus verdaderas identidades, ellos vienen en función de amor, desde la humildad, la sencillez, y son un medio, no son el fin, y ¿qué pasa? ¿Por qué utilizan esos nombres? Y bueno, pero es que la sala agarra en cualquier nombre, no, no, agarra en la sala, elige, porque ya han pasado por todos los tránsitos parecidos a los nuestros, desde lo más bajo, mediano, como estamos nosotros ahora, ya más Carlos, poné que vos pasás a ser un celucio, en el tiempo sin tiempo, y vos te acordás, te quedó mucho el nombre de Carlos, bueno, como ser de luz, en vez de dar tu nombre verdadero, deberías llamar el ser Carlos, poné, o el ser Laura, o el ser Lila, utiliza más o menos su última faceta, antes de ser ser de luz, el nombre que tienen en su última faceta, por eso no lo eligen al azar, tiene mucha relación con su último pasaje en algunas escuelas. Perfecto. Laura, ¿tenés algo, alguna pregunta para Edgardo? A ver, la pregunta mía es, ¿qué significado tiene? No, pero no te haría, No, no, pará, pero vamos cerca. Si ellos también utilizan, porque vos antes hablabas, ¿no es cierto?, de las escalas del humano, y el 0, 1, 2, 3, que nosotros estamos en el 0, real. Ahora, la parte del número 3, tiene... Perdón, no te estoy entendiendo, a los que están, digamos, tan poco lejos, ¿qué decías? Perdoname. Habla un poquito más fuerte. No, por favor, lo hagamos más corto. Viste que en la parte de seres, ¿no es cierto?, seres iluminados, el número 3 es muy significativo. En este caso, ¿también tiene un significado especial? ¿Vos decís el número 3 como símbolo? Sí. No, todos tienen... El 3 es la tríada. Sí. El sistema de iniciación. Exacto. De apertura, de introspección, para después una conexión, una apertura hacia lo cósmico. Todo tiene significado. Pero no sé, ¿a qué querés elegir el 3 o el número? ¿A qué querés? Si ellos también, ¿no es cierto?, lo utilizan para cuando tienen alguna, digamos, conexión, ¿no?, con nosotros. No, ellos, a ver, ellos utilizan métodos que nosotros desconocemos. Perfecto. No es el 3, 4, 5, 100, nosotros nos puede servir, porque estamos en esta, en este, en este plano. Ellos utilizan métodos que nosotros se nos escapan. A ver, fíjate, capaz que me voy de tu pregunta, pero, no, A que nosotros es como se mueve todo. Ellos, a mí me han hecho pintar, porque lo he visto, no, me pasó a mí, si no lo he visto. Hay un cuadro que se llama Extenso, con ese, Extenso. Es como una, después, si no se me acorda, Lidia, Lidia, le paso lo del, lo del virus y el Extenso para que sepan de qué estoy hablando. Perfecto. Imagínense, una manzanita de este tamaño, chica, una base que se apoyaría en mi mano izquierda o derecha, en realidad en la mano de ellos, no es mi mano. Pero este Extenso, ellos, agarran el aparatito y solo lo tienen ellos, nosotros no tenemos acceso a ese aparatito, está construido por ellos. Cuando lo ponen en la mano, en la mano de ellos, este aparatito tiene, como una manzanita y dos aletas y la base. Ustedes lo van a ver cuando se los pade. Le voy a decir y me va a colar, por favor, mandame lo que dijiste, si no, después que cortamos me voy a olvidar. Bueno, imagínense el aparatito, la circunferencia, una aleta a un lado, otra aleta al otro, la base, cuando la mano de ellos apoya en el aparatito, las aletas empiezan a moverse como locas y la circunferencia gira vertiginosamente produciendo multicolores y la base se pega, hace como son papas, se pega en la mano de ellos y pasa a ser como si fuera un dedo más de ellos y se une al torrente energético de los hermanos mayores. ¿Saben para qué lo usan? Como mayormente el humano no está preparado para que lo pasen físicamente de una dimensión a otra, sí que pueden pasar inconscientemente en los sueños. El tema es cuando ellos necesitan que a un humano pasarlo a una físicamente, que no pierda conciencia, no dormirlo, de una dimensión a otra, ellos se ponen, el extenso humano empieza a funcionar, imagínense, ya va avanzando, de esta mano agarran al humano como en la escuela cuando uno iba a la ronda, yo qué sé, y lo van llevando y este aparatito funcionando por delante de ellos llevan al humano sin que sufran ningún problema ya sea enfermedad o hasta morirse. Por eso se llama no solo extenso sino farol de sanador. Es como una linterna que eso ilumina en la profundidad de una dimensión. Nosotros ignoramos todo, ¿entendés? O sea, hay miembros que que no, no, no es así, oye, es así, mañana saldrán los ojos y veremos otras cosas o vos o cualquiera tenés una memoria interna ganada que ni lo sabés, vos lo sabés, mañana cuando despertás decís, bueno, pasaste a ser un ser de luz, nadie lo sabe eso porque el interno, nadie, uno puede gloriarse de lo excedido, del interno nadie sabe la, de, qué capacidad interna tenés ganada. Bueno, ahí es cuando después puede ser que de golpe te recuerdes que fuiste una de ellos, que yo qué sé, que hiciste eso, que usaste este eso, no sé, nosotros hoy todavía por usarlo para amar, para usar el sentimiento de humanos, nosotros los conocimientos que tengamos, lo vamos a usar para matar a nuestros propios hermanos semejantes, dominar, hasta que no maduremos, desde el interior al exterior, lo tecnológico, con la conciencia, tiene que estar instalada, esto tarde, tecnológicamente, estamos altos, conciencia muy baja, entonces somos libres, eso nada más, no sé si te salgo mucho del tema que vos preguntabas, después de margen. Perfecto, gracias. Otra de las cosas que quiero preguntarte es el tema de la muerte, ¿qué pasa cuando salimos de este planeta, de esta dimensión, cuando morimos? Bueno, para mí no hay un cuadro, quiero ver si lo tengo en el teléfono, si no, no quiero prometerlo, lo voy a explicar ahora, pero, yo no sé si lo tengo en el teléfono, bueno, si están en el teléfono, se los mando. Hay dos cuadros sobre la muerte, uno es una estrella, el centro del cuadro es una estrella, no me acuerdo, el título medio largo dice, pero habla así, cuando nosotros fallecemos, o cambiamos, o decimos Einstein, no es que cambiamos de forma, o cambiamos, no cambiamos de forma, vamos a la parte invisible, si uno se viera pasar al otro lado, que deja este vestido, lo deja acá, bueno, lo absorbe de vuelta a la Tierra, nosotros pasamos a tener 25, 30 años, pasamos a ser jóvenes con la misma fisonomía, parecer la que tenemos acá, y ahí se ve lo atesorado, que habla este cuadro de una estrella, según el color de la estrella, se ve en este ser, en esa persona que falleció, que ha trabajado, cómo se ha superado o no, o al revés, y del otro es un pasaje nada más, un pasaje que, o sea, en realidad somos, no somos esto, esto de nacer y morir, está dado para aprender, y es necesario, tenemos, somos muy viejos todos, espiritualmente, de haber nacido, de vuelta a salir, de haber nacido, la muerte es un pasaje a otro estado esencial donde nos reencontramos con seres, con humanos, con ellas, afines a nosotros, si una abuela, una abuela, hijos, padres, hasta familias que no hemos conocido, y a ellas no reconocemos, mayormente en este tipo de medio pelo que somos nosotros, los humanos, y ahí te reencontraste, te instruyen, estás como 25 años, no enfermás, y ahí es donde te preparan, ¿qué pasa? después te dicen, entre cualquiera de lo que van a hacer, si tenemos como nosotros medio pelo, para abajo, no, lo insertan, tienen que nacer y no consultan porque no está preparada la persona para decir, si quiero o no quiero, mira que va por medio pelo, vos decidís, te muestran, vos vas a nacer en tal planeta, con tal padre, vas a tener un accidente, papá, papá, vas a tener tantos hijos, todo, bueno, yo firmo, listo, después, no, no, como olvido, de todo eso, pero te lo hacen recordar lo que son los, las asistencias que tenemos de nuestro lado, cada ser humano tiene una asistencia ganada por lo que venimos hablando antes, qué estado interior tiene, qué hemos trabajado, cuanto más asistencia tenemos, porque venimos muy bien, venimos bien encaminados a la evolución, y bueno, eso es como guiando para que, bueno, nos van preparando, ya saben cómo va a tener tal problema, bueno, tratan de que la cosa no sea tan grave, bueno, o sé que hice un accidente, bueno, eso, escrito, uno no, te ignora, no lo sabe, pero es un pasaje, por eso nosotros volvemos casi al origen, hay felicidad, no hay, no hay competencias, no hay egoísmo, no hay vanidad, qué pasa, está lo bueno que existe del otro lado, que te van a instruir, o te se van a aprender, o te se van a ayudar, a muchos, se los llevan a ayudar mientras duermen, a otros seres, porque ya no está en el límite de los viajes, o sea que, lo que pasa es un fantasma no han creado, y muchas tribus lloran cuando nace un chico y festejan cuando se va, a este bus que nos dejamos cuando nace y lloramos cuando se va, no importa, está bien, nosotros estamos creados así, somos occidentales, tampoco vamos a andar tocando la pandemita porque se va a alguien, sería muy irrespetuoso en esta parte, pero, hay que trabajar en nuestra vida en pos de que cuando llegue nuestra hora irnos lo mejor posible, lo más comunicado con los que nos están esperando, cuando nos están esperando, con los brazos abiertos, irnos bien, y bueno, ya está, cumplimos, por eso se dice, hay un dicho no, por lo que nos dijo, que mi egoísta parece lo que va a decir, prefiero tener amigos verdaderos o amigas verdaderas que se han desencarnado, porque ellos me pueden ayudar a mí porque ya no están con el problema de estar con el cuerpo, y me tiran una de tinta, también que parecen egoístas, pero es hablando un poco del problema, o sea, que están del otro lado, la gente nos ha querido realmente, o nosotros nos hemos querido, no hay perda, eso hace fue antes, mañana nos reencontramos, ¿entienden? y ahí está después, depende de lo que haya la cura o cada uno, hasta después, como vivimos en el cuidado, con seres del uso, humanos mayores, ya no con la barrera del miedo, la barrera del cuerpo, la barrera de, no, ahí ya está, porque vienen los seres, adoctrinan, es un paraíso, bien como dicen. Vos sabés que, tuve a mi hermana, hace dos años, que yo le digo, ascendió, y yo tenía, bueno, un amor profundo, hacia ella, yo vengo de una familia, muy especial, Edgardo, digo, somos todos brujos, y mi hermana, era, doctora en penal, y al mismo tiempo, desde muy chiquitita, viajaba astral, hacía viajes astrales, que ella nos contaba, y nosotros no sabíamos, que era un viaje astral, y pensábamos, que mentía, bueno, Norma, fue a la aurora, que yo le comenté, hace muchísimos años, de la aurora, y vos fijate, que iba a ir ahora, y con esto de la pandemia, no pude ir, y no puedo ir, y todavía no conozco yo la aurora, pero mi hermana fue, y mi hermana tuvo una experiencia, que dice, que se apoyó sobre una roca, y como que medio se durmió, y vio el sol, vio como unas naves, y que después, cuando ella volvió a Buenos Aires, iba a dar clase de Derecho Penal I, a la Universidad de Morón, dice que cuando caminaba por las calles, sentía el dolor, o la alegría de la persona, que les pasaba por al lado, que sentía todos los sentimientos, de los otros, y cuando ella se va, yo tengo comunicación con los sueños, ¿entendés? a través de los sueños vienen mis seres, en realidad tengo a todos, mi familia del otro lado, pero la otra vez vino Norma, Norma se llama mi hermana, y me dijo, yo no estoy muerta, es más, hasta la, me dejaba que la tocara, ¿entendés? para, y que yo, pero era el mensaje, no estoy muerta, entonces, sí yo entiendo lo que vos decís, ¿no? como que, del otro lado, es como que pasamos de otra forma, y estamos bien, y todos mis familiares que vienen, del lugar donde están, es verdad lo que decís vos, vienen muy jóvenes, vienen de 30 años, y Norma vino, y cuando miran, miran con un estado de éxtasis, de adoración, no sé a quién, como con una felicidad, y una cosa hermosa, hablando de la aurora, pasamos a otro tema, la aurora, el padre Pío, ¿tuviste esa experiencia con Pío? ¿se te presentó Pío? Sí, acá tengo un poco de historia, pequeña, pero tengo que hacer, yo cuando iba a la aurora, que fue 9, 10 años seguidos, casi era como un integrante más allá, se hablaba mucho del padre Pío, parecía que estaba con los hermanos mayores, y yo la verdad no lo veía, y digo, esto será verdad, porque yo tenía experiencia con los hermanos, pero nunca con el padre Pío, sí con la Virgen, y la Virgen, y después había cosas raras que sucedían, a lo que sería la figura del padre Pío, y luego lo que empecé como a desfenestrarlo, egoístamente de mi parte, porque después lo comprobé, como que pasaba, o sea, yo hablaba mal del padre Pío, como que no sé, lo invento, no sé qué, me este, me es un poco de orgullo, estando acá, yo siempre mantuve desfenestrado al padre Pío, muy mal de mi parte, sin haberlo conocido, ni tener la capacidad para hablar seriamente, ahora por boca de ganso, bueno, pero esto hace a lo que me va a pasar, para, no sé, cinco años, no sé, cronológicamente me cuesta ver las cosas, yo tengo lugar acá, no, este es el comedor de yo, yo pinto arriba, en un altillo, una casa chica, yo con mi suelo, con mi señora, con mi hija, así te cuadro, y en el altillo donde pinto, tengo un altar, piedritas, cosas que a mí me hacen bien, imágenes, que te hacen bien, porque ahí donde pinto, donde estoy con la compu, con los cuadros, pongo a escuchar algo, bueno, lo que fuera, y en ese altarsito, un día, cinto casi, algo en el altarcito, y yo, tengo una conchilla, de, yo tengo cosas de mal, y yo hago mucho mal, y había una conchilla, de esas que son muy hermosas, que tienen como un aclarado adentro, y eso se vea moviendo, cuando miro, yo digo, oh, es la cara del padre de Pío, digo, y había luce, viste, había soro, y digo, bueno, esto capaz que es una difamación, o difumación, de la luz que entra, la puridad, y yo llamo a mi señora, y digo, mira, ¿qué ves ahí? Uh, el padre de Pío, yo acá no, 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 vamos a sacar, vamos a sacar una foto, porque capaz que, como vemos, el sol, que está dando un color, o algo, y perdemos todo, por lo menos, tenemos la prueba, que bueno, estaba la foto, no para nadie, sino para nosotros mismos, bueno, le saco la foto, ahí se lo agarro, y sigue, y digo, qué rato, bueno, aparte, yo era como el enemigo público, no era uno de él, bueno, lo puse en el mismo lugar, a la otra día, se tenía que dar una pequeña charla, en Neuquén, de acá estamos a 700 kilómetros, ya, me acuerdo, era muy, muy, acá hay heladas muy graves, muy gruesas, la helada negra, que no se ve, que es peligrosísima, bueno, muy verbo, acá la, contra curvas, de acá, hay noche, muy verbo el camino, si no conoces, bueno, venía manejando un amigo, nos vamos, vamos a ir para Neuquén, cinco de mañana, porque queremos llegar, y a la noche, ya está volviendo, y de acá, 25, 30 kilómetros, en el campo, en el campo, en la ruta, veo, con todas, tapando toda la ruta, ovejas, y le digo, un amigo, si, negro, mira la oveja, y él, le mandó, bueno, cuando llegamos, yo pensábamos agarrar, carnes, huesos, en realidad, eran todas rocas gigantes, pegamos con una roca, nos levantan aire, nos traspasan la barrera de roca, del otro, vamos, sacando chispas, arrastrando del lado, en los lados, le hice una tipo chata, va, alargando chispas, y yo me acuerdo que era el tanque, acá, yo estaba agarrado, pero estaba haciendo todo, digo, acá, sacamos chispas, explota al lado, me acuerdo, estamos haciendo el tanque, porque tenemos un peje de 700, y da 700 huecos, claro, y de golpe empieza el hueco, tra, 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 cuatro o cinco huecos, y caemos en una banquina, oscuro, tal, nacho, tal, tal, y yo le digo, bueno, pregunto por el negro, y el negro no me contestó, digo, bueno, qué pasó, yo me trató de sacarme el cinto, pero si, dos cosas fieles, me costuraron la cabeza, sí, bueno, el negro me contesta, bueno, yo salí, salimos, y yo tenía sangre, y sabía que me había cortado la cabeza, y entonces me ponía en la helada, para que me secara las heridas, yo no sabía cuál era la helada, empiezan a aparecer, de la nada, dos, dos autos, de la gama, oscuro, negro, uno nos mete adentro, nos mete la carabinería, en todo lo que era, otro, que es el amigo, de este amigo, mío, conecta bomberos, policía, y hospital, hay policías, que cuando llega, rarísima, porque estaban todos, de frío, todos pasaban a la montaña, lo único que se veía a ojo, igual a la oscuridad, yo no veía, si era femenina, viene, me atiende, mira a mí, buscar allá, buscaba esto, torra, esto es de alta gama, como padecieron de granada, de ahí me llaman al hospital, yo tenía, la corte en la cabeza, me cocieron sin pelarme, y, bueno, cuando vengo acá, a mi casa, voy de vuelta al altillo, a sentarme, es un sillón que yo pinto, es muy importante para mí, y de conexión, estaba simbrando la ventana, del costado izquierdo, tengo el altar, y de otra vez, creo que veo, y lo mismo, la conchilla, de donde estaba, y el padre Pío está otra vez ahí, y ahí entendí, que él había estado, y él había estado ayudando, con todo lo que había pasado, vamos a partir de ahí, esta conchilla va conmigo siempre, y de ahí empiezo a verlo, ahí empecé con los contactos con él, lo pinté dos veces, su parte cósmica, ahí entendí que eso se maneja, yo digo, pero por qué a mí se hizo fin de tractor, o sea, es evidente que ellos están viendo otro fondo, no, lo que vamos a tener es externo, lo mío exteriormente, era de estar cacareando, y en realidad internamente, la energía de él, encajaba muy bien, con lo que a mí me ha pasado, con los hermanos mayores, entonces, sentí la grandeza de un ser de luz, de no estar juzgando, alguien que lo había criticado muy mal, a partir de ahí empecé a tener esta relación, no, familiar, o sea, de verlo, de que pido ahora, sé cuándo, hay problemas, pido, pido, en una pasó, esto es el sueño, no me acuerdo por quién, porque yo he pintado al doctor mayor, que es hermano mayor, como a Maya, varios, cuando hay que pedir, pido a Maya, al doctor mayor, pido al, y a, para el pido, ya, como una herramienta, además, en el sentido de la palabra, para poder ayudar, y en una, no sé, que no acuerdo, estaba desesperado, no me acuerdo, alguien en Córdoba, muy amigo mío, no sé, no me acuerdo, no es más, quería pedir ayuda, y yo le pedí a Maya, le pedí al doctor mayor, y me acosté en la cama, y digo, y sentí que la cosa no iba por ahí, que no estaba pidiendo el lugar correcto, y una voz me dice, el Tano, pedí al Tano, al Tano, y se dio cosas hacia lo que yo estaba pidiendo, bueno, en síntesis, hoy es, aparte porque ya lo vi cómicamente, él está fallecido, pero él está trabajando como el hermano mayor, del otro lado, lo pinté de dos cuadros, que también después me haces acordar, te puedo pasar uno, por lo menos, porque el otro no tengo en el teléfono, Eliar, él del otro lado, se llama Eliar, y bueno, hoy, el padre Pío, es como un hermano mayor, como alguien que, que, bueno, puedo pedir, siempre con respeto, pero, esa es la historia con el padre Pío. Qué lindo, y, con la Virgen, bueno, con la Virgen, mi mamá era muy devota a la Virgen Luján, mi mamá era muy enferma, muy gorda, pero muy buena persona, pero muy enferma, pobrecita, vivía con úlceras, sangrante, se iba a tener, gusanos, bueno, pobrecita, pero muy buena, pero sofría mucho, se escondía de la gente, bueno, era muy devota de la Virgen de Luján, bueno, yo no quería mucho la Virgen, realmente, creí que era un invento más religioso, más allá yo fui bautizado, he ido a misas, pero no venía mucho, en los hermanos mayores, no sabía dónde ubicar, hasta que, yendo a la Aurora, estando en la Aurora, estábamos, yo después empecé a ir con amigos, bastante amigos, me permitió, en inmediato, ir con amigos, acampábamos, entonces, nosotros estábamos más bien, en el casco de la estancia, a las 12 de la noche, donde acampábamos, era 5 o 6 cuadros, en un bosque, que hay dos bosques, en esta trance de la Aurora, este que nosotros acampábamos, está muy cerca de la ruta, externa, a las tierras coloradas, bueno, en ese traje del casco, se abre el campo, y tenés todo, todo muy abierto, hasta que llegas al bosque de vuelta, y se te cierra por el bosque, en el medio, iban pasando, yo venía a último, y veía que un amigo, Mario, que era como un segundo padre para mí, veía que lo iba parando, yo venía con otro amigo, el chorro, y paraba y perseguía, es como que no era morisa, lo que decía Mario, cuando sigo me decía Mario, mirá, mirá, mirá esos, había como, en un lugar ese, era el lavadero, los animales, el lugar donde vacunaban, un lugar en una borea chiquita, pero todas piletas de cemento, estaría 500 metros, donde estábamos nosotros, y ahí había como, nos hace de luz, como cuando uno ve un escenario, que nos hace de luz, bueno, son tubos, metodilizáceos, con partículas entre medio, ¿qué pasó? No, ¿qué querés decir? No, no, perdóname, no, le estaba indicando acá, que desenchufe la computadora, que no tiene sentido, que esté prendida, ah, bueno, bueno, sí, y, bueno, había unos tubos, que hacían esto, salían de la base, del lugar donde bañaban el ganado, vacunaban al ganado, había una pequeña alboleda chiquita, desde la base de la alboleda, desde la copa de la alboleda chiquita, salían tubos así, como en el escenario, sí, algunas veces eran paralelos, hacia el cielo, después se cruzaban, y cada uno continuaba, y así, de golpe, cuando ya estaba con Mario, estábamos dos solos, se cruza, forman un triángulo, la base, la alboleda esta, continuaban para un lado y para el otro, en el medio del triángulo, se situaba, una mujer de carne y hueso, gigantesca, y dijimos los dos, la virgen, la virgen, ¿por qué? Era un pelo hermoso, castaño, el viento era, pero la hermosa, hermosa, pero luego hacía así por el viento, nos miraba así con las palmas de las manos abiertas en nosotros, tenía, tenía la, ¿el rosario? una blusa rosa, no, 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 no tenía rosa, una blusa rosa, un chal celeste, todo su vestido, que también lo flameaba por el viento, y bueno, la virgen, ¿qué hice después de todo eso? que ahí veo la virgen, la virgen después, bueno, eso son cosas que a Toto le pasaba, a Toto el otro día, ¿qué pasó con la virgen? dice, él sabía tener experiencia con la virgen, él sabía que sabía que íbamos a ver a la virgen, bueno, le contamos lo que vivimos, bueno, la virgen es, están parentados hermanos mayores, dice, y trabajan mancomunadamente, bueno, después busqué, digo, ¿qué virgen será esta con esta vestimenta? me encontré y viene lo que voy a decir, la virgen es a Nicolás, pero sin negociar ni el bebé, ni el coche que le está poniendo por el pelo de largo, y viento hacia esto, y bueno, ahí empecé a entender, también el trabajo de la virgen, ¿qué pasa? hay planos virginales y planos crísticos, que trabajan manadamente, para la luz, para la evolución, y para la ayuda de niveles inferiores como el nuestro, y hoy hablo de la virgen, no virgen católica, macho, eso fue bonificado, hablo de, está el plano virginal trabajando, o el plano crístico trabajando, los hermanos, no tienen religión universal, y bueno, la dicha está unida a mitad menos, en el pedido, yo pinto una, se llama, el gen estetar, el único jugador que pinto parado, pero esa es una hermana mayor, es una hermana, así es un poco el tema de la virgen, ok, que lindo, que linda experiencia, que linda experiencia, Edgardo, este, ¿quieren hacer alguna pregunta chicos? no, pues, muy amplio, muy amplio, realmente, es hermoso, yo estaría 20 años con vos hablando, y una pregunta, que me mandó una, una señora, desde Buenos Aires, de Lomas de Zamora, que, que vio tu video, que, pues yo tengo, acá somos, integrante de un grupo, que armamos de WhatsApp, que se llama, Expedientes X, y, y bueno, hay una mujer de México, y tenemos gente de Buenos Aires, que no nos conocemos, pero, hay muy buena vibración, entre nosotros, y esta mujer, que escuchó, te escuchó, me dice, para mí, Edgardo, es el hombre gris, pero él no lo sabe, ya lo digo, me dice, preguntáselo, digo, ¿cómo le voy a preguntar, si él mismo dice, que ni el hombre gris, sabe qué es? digo, ojalá que sea, mucha vida, no, no, no lo sé, me lo ha mostrado, no soy yo, me ha mostrado su familia, todo, hay que ver, sí, es hijo, como todo, o sea, después se viene a la cancha, no, no, no soy yo, pero vos, pero vos, Edgardo, por todo lo que estás, todo lo que estás trabajando, que estás, de una forma de decir, misionando, porque estás a plena misión, predicando, dando conocimiento, vos, en esa, en esa nueva Argentina, vas a tener también un papel muy importante, al lado de este hombre, eso, te lo aseguro, hay algo que yo no puedo contar, por ahora, y tengo relación con lo que vos decís, sí, me imagino, pero, no, no lo puedo hablar eso, pero, sí, no lo hables, no lo hables, yo, pero yo lo siento, lo que me decís, lo puedo decir, no, no puedo decir nada de eso, aparentemente, sí, entre comillas, podría estar cerca, pero bueno, están cosas todavía, aparentemente, aparentemente, voy a tener que cambiar, a parar, sino siempre usé lo mismo, yo lo voy a conocer, a través de la mujer de él, que la mujer de él, sí, le gusta el tema, y me tiene siguiendo a mí, mira vos que bien, él no, él es apista vaticanista, no le interesa el tema, y con eso, no es que nadie, sí, es mucha de una persona, de códigos, recto, o ejemplo, una persona poderosa, pero de bajo perfil, y bueno, sí, en una de esas, lo que me dijeron, es real, que esté trabajando cerca de él, está trabajando, y si no, no lo que pueda, no sé, es parte de lo mismo, creo que toca uno, pero bueno, ya lo haremos, si se da, sí, se tiene que dar, si no, nada, ya esperemos, estamos todos, deseando que llegue el momento, porque, es que estamos deseando que llegue el momento, porque, no solamente los argentinos, el mundo, es como que necesitamos, vivir en amor, en algo bello, y no de tantas cosas terroríficas, ¿no? Porque, yo por ejemplo, yo fui educada en colegios católicos, ¿no? Pero soy muy libre, no soy chupacirio, pero vos sabés que yo no entiendo la mentira, no entiendo la traición, no la entiendo, en eso tengo una niña interior muy fuerte, como que, si bien soy una vieja, pero soy muy inocente, ¿entendés? Y no, no puedo, es como que no encajo, no encajo, a veces en este mundo, e incluso no entiendo los egos, o que la gente no sepa, estar trabajando, hombro a hombro, compartiendo, y somos muchos que nos pasa esto, entonces es como que vos decís, ¿y hasta cuándo? Bueno, digo, hay que aguantar, y muchos estamos esperando ese momento, ojalá que lo pueda ver, porque hace muchos años que lo vengo esperando, yo lo vengo esperando desde mi adolescencia, yo tengo, voy a cumplir el sábado 65 años, mirá si no lo estuve esperando, y siempre pedí ser puente para la nueva humanidad, que Dios me permita transitar ese cambio, para poder acompañar a la nueva generación, ¿no? ¿Qué veo? ¿Cómo que veo? Sí. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa, Edgardo, ¿sabés qué? Desde que te empecé a escuchar, ¿no? La primera vez que Lila me pasó tu video, siempre he notado, siempre he notado, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? He notado, no sé por qué, tenés las manos grises, las tengo sucias, no, 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 es mentira, tenés las manos grises, algo de gris tenés, este, bueno, eso, Carlos, sí, algo viene por ahí, creo que es, hay que blanquear ahora, pero, algo puede ser de ahí, ¿viste? Lo he notado, lo he notado, lo he notado, en todas las veces que te, que te repetí, el, 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 ¿viste? Hay un sí, hay ese tono, que te hace gris, jajajaja, 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 más, más cuando mostrás el codo, de, que te agarraban, así, que te dejaban la marca, ahí se veía todo el codo gris, jajajaja, está a punto de irme entonces, jajajaja, 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 no, no sea así, bueno, no queremos, vamos a volver más tiempo, dentro de un tiempo, tu humildad, fluye, este, y, gracias, gracias, por, 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 por permitirnos esto, este encuentro con vos, lo que pasa es que, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que vos, para mí, ya no sos, un, un, un humano, vos ya estás perteneciendo a los hermanos mayores, no, papi, tengo la mano de ese, hermano, sí, sí, te lo, te aseguro que es así, jajajaja, bueno, quiero decir, gracias, gracias, esperá, esperá, me quiero, esperá, quiero agradecerles a ustedes, la referencia para con uno, pensemos que somos todos humanos, cada uno viene a aportar algo, en esta vida, todos venimos a aportar algo, por eso es importante que cada uno pueda presentar, representar su papel ante los demás, necesitamos, somos semejantes, estamos entrelazados, a mí me toca esto, a mí me saca de esto, y chao, fui, eh, agradezco a Dios a los hermanos, lo agradezco a usted, porque, es así, uno crece, a través del contacto entre semejantes, y a mí me ha dado esta oportunidad, esto del tema, de sensibilizarme, porque, la gente, el tema lo usa como una excusa, cuando pueden tener una charla conmigo, así media íntima, o a solas, hacen como el cierre, se abren, y cuentan cosas, que ni su propia familia, más cercana lo sabe, eso trae que se crece, una persona, te pone el corazón, que vos le respetas el corazón, a vos trae que se crece mucho, y acá, no por una falsa molestia, acá mismo a ustedes, agradezcamos, y es real, aparentemente yo estoy diciendo cosas, y no sé qué, y usted me invita, eso lo tengo que recitar, ustedes y yo, tenemos que agradecer, porque bajan, en este momento bajan, verdades, que todos estamos aprendiendo, la excusa soy yo, ¿entendés? Cortamos, y yo voy a hacer un montón de conclusiones, que me las sabían, y alguien me corría para mí, de ustedes, entonces, gracias, y lo que le digo es ver, la próxima, que no sé cuándo se da, y si va a ser eso, solo Dios lo sabe, ya que en personas, y ese Mono Sáenz, no sé, manejen el Zoom, yo la otra vez, tengo una charla, de Buenos Aires, Córdoba, Nueva de Plata, con el Zoom, si alguien le obtiene que pilotear el Zoom, me invitan, y charlamos, y las personas que hoy tiene su mamá enferma, o alguien que no puede, vos te quedás tranquila a tu casa, y participás, tanto a la pantalla partida, y no hay drama, no hay drama, eso cuenten conmigo. Voy a hacer eso, voy a hacer un curso de Zoom, para poderlo hacer la próxima vez, porque hay gente de México, que no pudo estar, y la señora de Buenos Aires tampoco, y de Villa General Belgrano, que es la que quería las preguntas, y bueno, que vos nos diste la respuesta, tampoco pudo estar, así que prometo que voy a agarrar la computadora, y me voy a hacer el curso de Zoom. No, escuché una cosa, lo podés hacer el Zoom, por este lado, yo tengo, yo me manejo el Zoom por el móvil, por el teléfono, yo mañana tengo, te voy a elegir decir eso, capaz que no lo sabes, mañana tengo una entrevista, en un canal YouTube importante, de Buenos Aires, que tiene una plataforma, que después, ella lo publiqué, esto en Facebook, y esto es en directo, a la suerte de la noche, mañana es viernes, después tengo otra, el sábado, que es en YouTube, otro canal de los Anunnaki, no sé qué, pero ellos manejan esto, o sea, en el tan, se van a su lugar, también que es YouTube, es otra cosa, pero, lo mismo, está sentado, una de ustedes, uno de ustedes, tiene que comandar, ser el administrador, le tiene que invitar a mí, para que después, esto nos veamos, bien, así es, un link, o abrimos, o abrimos, o abrimos, yo tuve una, una sala importante, en Orlando, en la Florida, varias charlas, y fue por Zoom, estamos hablando de Florida, gente, de todo el mundo, de acá, de Sudamérica, de todos lados, y había una pantalla partida, con más de 50 personas, cuando estás hablando a vos, le cortás el micrófono, a no interferir, el que está hablando, hay una que tiene que, que administra, que dirige, bueno, a ver, vos, qué pregunta vos, qué pregunta el otro, entonces, es fácil, no es una pavada, se gusta mucho, igual, hay otras plataformas, mucho mejores que el Zoom, le suena una vez, el sonido se entrecorta, a la de display, pero tranquilos, yo me pongo a disposición de ustedes, no hay ningún problema, es un gusto, el haberos conocido, igualmente, y no hay un tocilidad, les mando un abrazo grande, y háganlo en extensivo ustedes, a quienes yo no conozco, y han estado de los dos lados, invisibles, gracias, desgardo, te mando un abrazo grande, y ojalá algún día, pueda compartir un mate con vos, manos grises, lo vamos a hacer, como hizo, todo muy seguido, a Rino Kovac, y ahí estamos, no sé cuánto están ustedes, estamos a, 100, 100, 100, no, un poquito más, 100, ¿de dónde? a Villa Yardino, sí, 170 kilómetros, pero, lo mismo, pero igual te vas a venir, te vamos a traer a Caca, la Muchita, sí, no hay nada más, en contacto con eso, somos muy seguidos, porque tenemos muy grandes amigos, es un lugar donde yo quisiera vivir, si Dios me permite, que ya Rino, después veremos, yo no sé lo que dice, venite rápido, venite con ellos, una chata de los amigos, me acompañan siempre mis amigos, sí, compartimos, hoy seguimos la mano de arriba, claro que sí, me da la mano para que la gris, grande, nos vemos pronto, un beso grande, chau, el gato, gracias, gracias por toda la enseñanza, y te quiero mucho, chau, chau, gracias, gracias, un beso, un beso, y te quiero mucho, chau, 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 chau,